Durante varios días Hubo conversaciones, rumores, etc. En torno a el compañero Alberto Padilla Y a su situación Nosotros creemos Que lo mejor Era que habláramos directamente con el compañero Alberto Padilla Él por su parte Hizo una solicitud Al gobierno revolucionario En el sentido de explicar Personalmente Su caso El gobierno revolucionario accedió A que Alberto Padilla explicara A los compañeros escritores Los referentes A su caso Y se estimó Que el sitio mejor para que esto se realizara Fuera En el seno de nuestra unión De escritores y artistas de Cuba Que es en definitiva El organismo de los escritores y artistas de Cuba Por eso Hoy Padilla va a venir a A exponernos a todos La realidad De su caso Y sin más dilación Él tiene la palabra Quiero antes de todo Solamente excusar La ausencia del compañero Nicolás Guiñet Él era el que debiera estar aquí Presidiendo este acto Pero todos ustedes saben Que Nicolás Ha estado Seriamente enfermo Y que Se le ha prescrito Un reposo Absoluto Un reposo que Tratándose de Nicolás Nunca es absoluto Pero Que nosotros hemos tratado De absolutizar Lo más posible Por esa razón Él no está Esta noche aquí Nosotros no hemos querido Que él salga de su casa Y yo lo sustituyo Pero El compañero Nicolás Está con nosotros Está enterado De todo lo que estamos haciendo aquí Y de todo lo que aquí se va a decir Tiene la palabra Gracias doctor Compañeros Desde anoche A las doce y media Más o menos La dirección De la revolución Me puso en libertad Me ha dado la oportunidad De dirigirme a mis amigos Y compañeros escritores Sobre una serie de aspectos A los que seguidamente Yo me voy a referir Yo quiero aclarar Que esta reunión Que esta conversación Es una solicitud mía Que esta reunión Ustedes saben perfectamente Que la revolución No tiene que imponérsela A nadie Yo hice un escrito Y yo lo presenté A la dirección De nuestro gobierno revolucionario Yo planteé la necesidad De explicar Una serie de puntos De vista Míos Y de actividades Y actitudes mías Delante de ustedes Que son mis compañeros Porque creo Que la experiencia mía Puede tener Algún valor Yo diría que Un interesante Un ejemplar valor Para muchos De mis amigos Y de mis compañeros Ustedes saben perfectamente Que desde el pasado 20 de marzo Yo estaba detenido Por la seguridad Del Estado De nuestro país Estaba detenido Por contras revolucionarias Por muy grave Y por muy impresionante Que pueda resultar Esta acusación Esa acusación Estaba fundamentada Por una serie De actitudes Por una serie De posiciones Por una serie De actividades Por una serie De críticas No, no, no Críticas Que es una palabra A la que quise Habituarme En contacto Con los compañeros De seguridad No es la palabra Que cuadra Mi actitud Sino por una serie De injurias Y difamaciones A la revolución Que constituyen Y constituirán Siempre Mi vergüenza Frente a esta revolución Yo he tenido Muchos días Para reflexionar En Seguridad del Estado Yo quiero decirles A ustedes Algunas cosas Sobre mi actitud Que muchos de ustedes Pueden sentirse Sorprendidos De oírme Que muchos de ustedes Pueden sentirse Sorprendidos De oírme No porque muchos De ustedes Las ignorasen Sino porque muchos Pueden Creer Que sea yo capaz De reconocerlas En público Es decir No es tanto El hecho De mis actitudes De mis actividades Como Mi disposición Hablar de ellas Lo que puede constituir Una sorpresa Yo He cometido Muchísimos errores Errores Realmente Imperdonables Realmente Censurables Realmente Incalificables Y yo me siento Verdaderamente Ligero Verdaderamente Feliz Después de toda esta Experiencia Que he tenido De poder Reiniciar Mi vida Con el espíritu Con que quiero Reiniciarla Yo pedí Esta reunión Y yo no me cansaré Nunca De aclarar Que la pedí Porque yo sé Que si alguien Hay suspicaces Un artista Y un escritor Y no en Cuba Solamente Sino en muchos Sitios del mundo Y si he venido A improvisarlo Y no a escribirlo Y estas noticias No significa Absolutamente nada Estas noticias Son siempre La cobardía El que cree Que va a olvidar Un dato Si he venido A improvisarla Es precisamente Por la confianza Que la revolución Tiene Durante todas Las conversaciones Que hemos tenido Durante estos días Pasados De que yo voy A decir la verdad Una verdad Que realmente Me costó trabajo Llegar a aceptar Debo decirlo Porque yo siempre Preferí Mis justificaciones Mis evasivas Porque yo siempre Encontraba Una justificación A una serie De posiciones Que realmente Dañaban a la revolución Yo Bajo el disfraz Del escritor rebelde Lo único que hacía Era ocultar Mi desafecto A la revolución Y yo decía Era esto realmente Un desafecto Yo lo discutía En seguridad Cuando yo vi El cúmulo De actividades El cúmulo De opiniones El cúmulo De juicios Que yo vertía Con cubanos Y extranjeros El número De injurias Y difamaciones Yo Me detuve Y tuve que decir Realmente Esta es mi verdad Este es mi tamaño Este es el hombre Que realmente yo era Este es el hombre Que cometía Estos errores Este es el hombre Que objetivamente Trabajaba Contra la revolución Y no en beneficio De ella Este es el hombre Que cuando hacía Una crítica No la hacía Al organismo Que debía criticársele Sino que hacía La crítica Al pasillo Que hacía La crítica Al compañero Con mala intención Se me dirá Que eran críticas Privadas Que eran críticas Personales Que eran opiniones A mí eso No me tiene Para mí eso No tiene importancia Yo pienso Que si yo quería ser Como Lo que yo quería ser Era un escritor Revolucionario Y un escritor Crítico Mis opiniones Privadas Y las opiniones Que yo pudiera tener Con mis amigos Tenían que tener El mismo peso moral Que las opiniones Que yo debía tener En público Porque no podía ser posible Que se mantuviera Esa duplicidad Que en lo público Yo me manifestase Como un militante Indiscutible De la revolución Y en lo privado Me manifestase Como un desafecto Vulgar Como un contrarrevolucionario Objetivo Porque el error De muchos escritores Es creerse eso No de todos Afortunadamente Porque hay excepciones Honrosas Que afortunadamente Han llevado adelante La posición moral De nuestros escritores Pero si de muchos Y yo diría Que de la mayoría De nuestros escritores Y de nuestros artistas Y no había ningún derecho A que esta fuese Nuestra posición No había ningún derecho A esta dicotomía A que por un lado Pensásemos de alguna forma En nuestra vida privada A que fuésemos Unos desafectos Como era yo Verdaderamente venenoso Y agresivo Y acre Contra la revolución Y por el otro En lo internacional Queriendo proyectar La imagen De un escritor inconforme Y de un escritor inquieto A mí me gustaría Encontrar un montón De palabras agresivas Que pudieran definir Perfectamente mi conducta A mí me gustaría Poder agradecer Infinitamente Las veces Que muchísimos De mis amigos Revolucionarios Se me acercaron Previniendo De que mis actitudes Serán actitudes Muy negativas Y actitudes Que dañaban A la revolución Y yo realmente No perdonaré nunca Al que los desoyese Yo nunca lo perdonaré Pero Esos fueron mis errores Esos fueron los errores En los que yo he hablado Durante este mes En la seguridad del Estado Yo he criticado Para una de las iniciativas De nuestra revolución Es más Yo he hecho Una especie De estilo De la agresividad Yo Me siento avergonzado Y tenía necesidad De hablar Con mis amigos Porque yo no creía Que bastara Al que yo escribiese Una carta Al gobierno revolucionario Arrepintiéndome Y de que Esa carta Fuese aceptada Y de que la revolución Tuviera la generosidad De permitirme hablar Con ustedes Eso no es suficiente Para que una rectificación Para que un hombre Realmente apoye Su rectificación moral Delante de Su país Y de sus compañeros Es necesario Que ese hombre Sea capaz De decirlo Espontáneamente A esos compañeros De que está dispuesto De esa rectificación Y decirlo justamente A un sector Al que yo quiero Referirme un poco Más adelante Pero que tiene Ciertas características Y ciertas peculiaridades Que son para la revolución De suma importancia Yo Compañeros Como he dicho antes He cometido errores Imperdonables Yo He difamado E injuriado Constantemente A la revolución Con cubanos Y con extranjeros Yo He llegado Sumamente lejos En mis errores Y en mis actividades Contrarrevolucionarias No se le puede Andar con rodeos A las palabras Yo cuando fui a seguridad Sobre todo Tenía la tendencia A tenerle miedo A esa palabra Como si esa palabra No tuviese una carga Muy clara Y un valor Muy específico Es decir Contrarrevolucionarias Es un hombre Que actúa Contra la revolución Y que la daña Y yo actuaba Y yo dañaba La revolución A mí me preocupaba Mucho más Mi importancia Intelectual y literaria Que la importancia De la revolución Y debo decirlo así En el año 1966 Cuando yo regresé De Europa En Cuba Yo puedo calificar Ese regreso Como la marca De mi resentimiento Lo primero que yo hice Al regresar a Cuba Meses después Fue aprovechar La coyuntura Que me ofreció El suplemento literario El Caimán Barbudo Con motivo De la publicación De la novela De Lisandro Otero Pasión de Urbino Para remeter así Despiadada Injustamente Contra un amigo De años Contra un amigo Verdadero Como era Lisandro Otero Un amigo Que a mi regreso De Europa Me dio Su casa De la playa Para que viviera Un mes En los dos meses De descanso Que yo tenía Por mi ministerio En Europa Lo primero que yo hice Fue atacar a Lisandro Le dije horrores A Lisandro Otero Y a quien defendí yo Yo defendí a Guillermo Cabrera Infante Y quien era Guillermo Cabrera Infante Que todos nosotros Conocemos Quien era Y quien había sido siempre Guillermo Cabrera Infante Guillermo Cabrera Infante Había sido siempre Un resentido No ya de la revolución Un resentido social Por excelencia Un hombre de extracción Humildísima Un hombre pobre Un hombre que No sé por qué razones Se amardó Desde su adolescencia Y un hombre que Fue desde el principio Un enemigo Irreconciliable Con la revolución Y yo no era ajeno A esas características De Guillermo Cabrera Infante Y lo primero que yo hice Fue defender a Guillermito Que es un agente Declarado Un enemigo Declarado de la revolución Un agente de la CIA Defenderlo Conta Lisandro Otero Defenderlo ¿Por qué? Defenderlo en nombre De valores artísticos Y que valores artísticos Excelentes Y extraordinarios Puede aportar La novela de Guillermo Cabrera Infante Tres tristes tigres ¿Qué valores excepcionales? ¿Qué contribuciones excepcionales A la literatura Puede aportar ese libro? Que mereciese que yo aprovechase Esa ocasión Que me brindaba El Caimán Barbudo Para atacar A un amigo entrañable Yo que no era Un crítico profesional Que no era mi obligación El establecer diferencias Específicas Entre lo político Y lo literario Yo que no era Un crítico profesional Lo primero que hago Es arremeter contra Lisandro Otero Injustamente Porque Lisandro jamás Me viró la espalda Lisandro quería llevarme A la revista Cuba Ah, pero yo Debo ser sincero Con mis amigos Yo aproveché Esa ocasión Para molestar a Lisandro Que estaba molesto Con Lisandro Pero es que La molestia con Lisandro Se convertía Esto en un problema político Y esta actitud Tenía consecuencias Políticas Que iban a dañar Directamente a la revolución Porque en esa Pequeña nota Venenosa Que yo escribí Para el Caimán Barbudo Yo atacaba Nada menos Que a tres Organismos de la revolución Yo atacaba Por ejemplo A mi organización A la Unión Nacional De Escritores y Artistas Yo decía Que la Unión de Escritores y Artistas Era un cascarón De figurones Yo atacaba Al Ministerio De Relaciones Exteriores Por haber prescindido De los servicios De un contrarrevolucionario Como era Guillermo Cabrera Infante Que había estado tres años En Bruselas Y que aquello le había permitido Vincularse a los enemigos De la revolución Que aquello le había permitido Vincularse a los enemigos De la revolución Como se ha demostrado Claramente Como él mismo Se ha esforzado En declararlo Yo ataqué incluso Despiadadamente Al compañero de seguridad Que informó Contra las actividades De Guillermo Cabrera Infante Diciendo que Hablando del estilo literario Como si el estilo literario Tuviera algo que ver Con la verdad O como si la verdad No fuera más importante Que el espíritu literario Estas cosas Que ustedes me oyen ahora Ustedes pensarían Que debí pensarlas antes Sí, es cierto Es cierto Que yo debí pensarlas antes Pero la vida Si el hombre comete Esos errores Yo he cometido Esos errores Errores que son Imperdonables Yo sé por ejemplo Que esta intervención De esta noche Es una generosidad De la revolución Que yo esta intervención No me la merecía Que yo no me merecía De estar libre Lo creo sinceramente Lo creo por encima De esa laraca internacional Que aprecio En el orden personal Porque creo que son compañeros Que viven otras experiencias Y otros mundos Que tienen una visión Completamente diferente De la situación cubana Situación que yo he falseado En cierta forma O en todas las formas Porque yo he querido Identificar Determinada situación cubana Con determinada situación Internacional De determinadas etapas Del socialismo Que han sido superados En esos países de socialismo Socialistas Tratando de identificar Situaciones históricas Con esta situación histórica Que nada tiene que ver Con aquella Y estos compañeros Que me han apoyado Que se han solidarizado Conmigo internacionalmente Desconocen a fondo Mi vida De los últimos años Desconocen Muchos de ellos El hecho De que Yo hubiera tenido Esas actividades De que yo hubiese Asumido Esas actitudes De que yo hubiese Llevado a cabo Y había asumido Tales posiciones Es una actitud natural De los escritores En el mundo capitalista Que yo espero Que estos compañeros Al darse cuenta De la genocidad De la revolución Al verme aquí Que la revolución cubana Que la revolución cubana Es superior Al hombre Con que se han solidarizado Y que la revolución cubana Es justa Y que la revolución cubana Ha tenido en cuenta Todos los hechos Y que la revolución cubana Me ha dado La oportunidad a mí No de ir a los tribunales Revolucionarios Por una serie De circunstancias Que yo voy a enumerar Sino de venir a hablar Con ustedes Y de vivir mi vida De siempre Después de un mes De experiencia Ejemplar Yo decía Que de mi regreso A Europa Toda mi vida Estuvo marcada Por el resentimiento Yo decía Que si esa notica Que yo escribí Al principio Era venenosa La que escribí después Superaba en veneno A esa otra pequeñita Me refiero A la respuesta Que yo di A la que Los compañeros De Caimán Bandú Dieron a la pequeña Que en mi inicio Dice Es decir Una especie De alegato Contra la política De la revolución Aquel alegato Era de una petulancia Aquel alegato Expresaba Unos alardes Teóricos Que yo He padecido siempre Lamentablemente Que yo realmente De lo que yo realmente Me siento Sumamente avergonzado Porque además Que méritos Revolucionarios Compañeros Tenía yo En una revolución Sumamente joven En donde Del mérito revolucionario Debe primar Debe estar por encima De cualquier otro tipo De consideración En una revolución Hecha a 90 millas Del imperialismo Este lugar común Que a fuerza de reiteraciones Nunca podrá perder Su verosimilitud ¿Qué valor ¿Qué valor puede tener Un hombre Si no precisamente El haber tenido El sentido histórico De haber asumido Una posición Y yo edad Tenía para asumirla En el momento En que otros Valerosos Realmente revolucionarios La asumieron Frente a la tiranía De la artista ¿Cuáles eran Mis méritos Revolucionarios Para poderme Convertir Como quería yo En ese fiscal Increíble Cuando me había Calificado Acerzadamente La revista Verde Olivo ¿Cuáles eran Mis méritos Revolucionarios Para convertirme Precisamente En el hombre Que debía ser El crítico De la revolución El único escritor Con mentalidad política Que podía oponerse Al proceso Revolucionario E imponer sus ideas Ninguno No tenía esos méritos Revolucionarios Tampoco tenía la verdad Que podría ser Un mérito en sí mismo Porque como ya he visto Era injusto Y prefería A un enemigo A un amigo Prefería el resentimiento A una valoración Inteligente Y sensata De los hechos No tenía ninguna razón Y sin embargo Lo hice Yo que debía Haber estado agradecido De una revolución Que me permitió viajar Que me permitió Dirigir Una de sus empresas Que me permitió Representar A uno de sus ministerios En distintos países europeos Yo Defendiendo A un contrarrevolucionario A un enemigo Declarado De la revolución Como era Guillermo Cabrera Infante Contra un compañero Leal Contra un compañero Que siempre me había dado Muestras de cariño De afecto Con quien siempre tuve Mucha identificación Largas correspondencias Como era Lisandro Otero Pero es que yo quería Sobresalir Hay que juzgar Las cosas como son Yo Yo hice muy mal Mi papel Tengo que empezar Por decirlo Yo quería Sobresalir Yo quería Demostrar Que el único Escritor valiente Entre comillas Era Alberto Padilla Y el escritor agredido Entre comillas Revolucionario Era Guillermo Cabrera Infante Y que el resto Era una serie De remisos Y un montón De funcionarios Acobardados Y que la unión De escritores No valía para nada Porque esa unión De escritores No asumía Mi misma posición Esa fue mi Ese fue mi inicio Esa fue mi más Clara Actividad Enemilla Mi más Específica Actividad Para dañar A la revolución Asumir Alardes Teóricos De un hombre Que no tenía Mérito revolucionario Alguno Para asumirlo Defender A un traidor Frente a un compañero Que ha dado pruebas Cabales De su lealtad De su Inteligencia Creadora Al servicio De la revolución A mi me gustaría Que Guillermo Cabrera Infante No fuera un Contra revolucionario Y me gustaría Que su talento Estuviera Con vicio De la revolución Pero como decía Martí La inteligencia No es lo mejor Del hombre Y si algo Yo he aprendido Entre los compañeros De seguridad Del Estado Que me han pedido Que no Hable de ellos Porque no es el tema Al hablar de ellos Sino al hablar de mí Yo he aprendido En la humildad De estos compañeros En la sencillez En la sensibilidad En el calor Con que realizan Su tarea humana Y revolucionaria La diferencia que hay Entre un hombre Que quiere servir La revolución Y un hombre preso Por los efectos De su carácter Y de sus vanidades Yo Asumí esas posiciones Y además Lo que es peor Yo llevé Esas posiciones A un terreno A donde yo nunca Debí llevar Esas posiciones A un terreno En que esas posiciones No caben Al terreno De la poesía Yo he pensado Mucho en esto He reflexionado Mucho seriamente En lo que me llevó A llevar Estas posiciones A la poesía Estas posiciones No habían sido Nunca asumidas Tomadas Expuestas En la poesía cubana La poesía cubana De la revolución Del comienzo De la revolución La misma que yo En etapas breves Que la propia revolución Me ha reconocido En mis conversaciones Con seguridad Era una poesía De entusiasmo Revolucionario Una poesía ejemplar Una poesía Como corresponde Al proceso joven De nuestra revolución Y yo inauguré Y esto es una triste Prioridad Yo inauguré El resentimiento La amargura El pesimismo Elementos todos Que no son más Que sinónimos De contrarrevolución En la literatura Ustedes saben Que yo me estoy Refiriendo A fuera del juego Que ustedes me han oído Defenderlo mucho Pero es que Hay que pensar Profundamente Las cosas Pensemos sinceramente En fuera del juego Ustedes piensan Si ustedes leen Ese libro En realidad Que es un libro Revolucionario Yo he pensado He repensado He repensado Muchas veces He tenido muchos días Para pensar en eso En esos poemas Desde el primero Hasta el último ¿Qué es lo que marca Ese libro? ¿Qué es lo que le da La característica esencial A ese libro? ¿Qué es lo que le da La característica esencial A ese libro? Esto es bajo la apariencia De un desgarramiento Por los problemas De la historia Lo que no es más Que una forma Del colonialismo Ese de que ha hablado Fidel en sus últimos discursos Una forma De importar Estados de ánimo Ajeno Experiencias históricas Ajena A un momento De la revolución Que no tiene De la historia Ese desencanto Sino todo al contrario Un momento De la historia En que se puede Tocar El ímpetu De todas las realizaciones Y de todos Los momentos De desarrollo Y de entusiasmo Que puede tener En una revolución Pero yo no Yo empecé Mi libro Como hubiera podido Empezar Un filósofo Viejísimo Y enfermo Del hígado Un poema Que se llama En tiempos difíciles Y por ahí Sigue Una serie de poemas Ese libro Está lleno De amargura Está lleno De pesimismo Ese libro Está escrito Con lecturas Ese libro No expresa Una experiencia De la vida No interioriza La experiencia Cubana Hay que reconocerlo Ese libro Expresa un desencanto Y el que lo aprecie Lo único que hace Es proyectar Su propio desencanto Y desencanto Hay muy antiguo En muchos hombres Porque la revolución No es un fenómeno Que transforme La alegría Del hombre Y que la reafirme Y la haga Extraordinaria En tres días Para la tristeza Hay millones de años De experiencia No creo Creo que No sé quién lo dijo Tal vez lo repitió Roberto Alguna vez O lo dijo Por primera vez Pero para la alegría No hay mucha experiencia En la poesía Es más fácil llorar Que alegrarse Y que escribir Sobre la esperanza Y sobre los sueños Y sobre la poesía De la vida Hay clichés Del desencanto Y esos clichés Yo los he dominado Siempre Aquí hay muchos amigos míos Que yo estoy mirando ahora Que lo saben César Leante César Leante lo sabe César sabe Que yo soy un tipo Excéptico Toda mi vida Que yo siempre Me he inspirado En el desencanto Que mi desencanto Ha sido el centro De todo mi entusiasmo Valga Esa absurda forma de expresión ¿Sí? Es decir La forma El motor de mi poesía Ha sido el pesimismo El escepticismo El desencanto Y ese libro Fuera del juego Está marcado Por ese escepticismo Y por esa amargura Que ese escepticismo Y esa amargura No entusiasma Y no lleva a la revolución Esos poemas llevan Al espíritu derrotista Y el espíritu derrotista Es contra la revolución Y yo he tenido muchos días Para discutir estos temas Y los compañeros de seguridad No son policías elementales Son gente muy inteligente Mucho más inteligente que yo Lo reconozco Y más joven que yo Cuadros que yo No sé de dónde han sacado Todavía no sé de dónde Porque muchas veces Me acuerdo que le pregunté A un compañero No quiero ni mencionarlo Un oficial le dije ¿De dónde han sacado Ustedes estos cuadros? Y yo estaba afuera Porque tuvieron la gentileza En muchas ocasiones De llevarme a tomar el sol Y había un grupo de niños Muy pobres Muy simples Muy sencillos Cubanos Y me dijo Mire chico De ahí Me dio una respuesta simple Un adverbio Ahí chico De ahí salí yo Y de ahí salimos todos Yo me sentí muy avergonzado Y me sentía todos los días Avergonzado De aquellas conversaciones sanas Que tampoco se Podían identificar Con las conversaciones Enfermizas Que eran el tema central De mi vida En los últimos años Y así yo fui asumiendo actitudes Así me fui envenenando Así me fui separando De mis amigos Si mis amigos antes eran Por ejemplo Roberto Fernández Retamar Lisandro Otero El mundo es noes Ambrosio Fornet Por citar solo algunos Después Ellos no fueron No podían ser mis amigos Ellos hicieron esfuerzos Porque yo Rectificaba Yo recuerdo mis conversaciones Y mis discusiones Con Roberto Pero es que mi verba Era tremenda Y entonces Mi retórica La daba a él O él en fin No tenía por qué llevar Más lejos Su capacidad de persuasión Porque a bastante edad Tenía yo para ellos Y lo cierto es que Yo seguía En mis argumentaciones Enfermizas y negativas Y él seguía Una línea correcta Y ellos Este grupo de compañeros Y muchos otros más Seguían una línea correcta Y yo incorrecta Y yo incorrecta Y yo completamente hostil Completamente venenosa Y me alegra En contar esas palabras Así rotundas y sonoras Para calificarlas Porque son palabras Que mientras más me denigran En lo semántico Si es que esto puede ser Algún valor para la literatura Más me alegran En lo espiritual Si antes ellos Habían sido mis amigos Después ¿Quiénes fueron mis amigos? Ah Los periodistas Extranjeros Que venían a Cuba ¿Y qué buscaban Esos periodistas extranjeros Que venían a Cuba? Ellos venían aquí A admirar La grandeza De la revolución Yo no diré que todos Porque los ha habido Y los hay Que realmente aman Ni apoyan nuestra revolución Pero los que se acercaban a mí Específicamente a mí Verdaderamente buscaban La grandeza de la revolución El esfuerzo de nuestro pueblo El tesón La energía De nuestros dirigentes No Ellos buscaban Al desafecto De esto Padilla Al resentido marginal Al tipo que le podía Hacer un análise Sobre todo sonoro Más que racional De nuestra situación Al tipo que tenía La astucia necesaria Para organizar Cuatro o cinco lugares comunes Sobre problemas Que en realidad No conocía Sobre el problema De los que ignoraba Casi todo De los que sabía Muy poco Pero lo hacía Lo hacía Y estos periodistas Difundían mi nombre Y en los artículos Sobre Cuba En el extranjero Se hablaba Con mucho entusiasmo Sobre mí Se me veía Como un escritor rebelde Como un escritor Contestatario Como dicen los franceses Intransigente Se me veía Como un tipo Característico De los países socialistas El tipo que En Cuba Simbolizaba Lo que en otros países Han simbolizado otros Es decir Una especie Interpolar No, de traslación Mecánica Y completamente artificial De una situación A otra situación Ellos sabían El juego En que estaban Ellos me halagaban Ellos me entrevistaban Ellos hacían de mí Semblanzas Adorables Y ellos Hacían ese juego Y yo me beneficiaba Con ese juego Mi nombre estaba En circulación Y yo era perfectamente Consciente De todo esto Que estaba ocurriendo El problema Era que Yo he tenido Debilidades Muy grandes Porque sin talento Político alguno Mis lecturas Y mis preocupaciones Han sido sobre la política Sobre los problemas políticos En realidad No tengo valentía alguna Para tomar un fusil Y ir a una montaña Como han hecho otros hombres Ahora Para la montaña verbal Para el análisis De la esquina Y del cuarto Para eso Yo he tenido un talento Inmedible Eso no hay duda Por ejemplo Yo recuerdo el libro De Lee Lovewood Del periodista norteamericano Donde aparece mi foto Con un tabaco Y un periódico grande Una foto muy hábilmente hecha Muy inteligentemente hecha Yo no quiero calificar Esa foto En un sentido negativo De Lee Lovewood Una foto Que hizo él Pero que aparece Un pie de grabado Que define perfectamente La pose Que adopto yo En esa fotografía Ese pie de grabado Dice Eberto Padilla Poeta Y enfant terrible Y niño terrible Político ¿De qué se beneficiaba? ¿De qué se beneficiaba? Sino de la enemistad Sino de la enemistad Con la revolución ¿De qué se beneficiaba? Sino de la contra-revolución Del desastre Del desastre De eso Mi nombre circulaba Mi libro fuera del juego Obtuvo un premio Y al lado de ese prólogo crítico Si al lado de ese prólogo crítico Aparecía la defensa apasionada De los cinco miembros del jurado Eso era lo importante Además no solo aparecía esto Aparecía el voto del crítico británico Coen Que decía que este libro Fuera del juego Habría ganado un premio En cualquier país Del mundo occidental Es precisamente En esta especificación Geográfica y política Del mundo occidental En donde radicaba La diferencia Entre lo que hubiera Debido ser un premio Y otro Porque un premio De la Unión Nacional De Escritores y Escritas De Cuba Tenía que ser Un premio revolucionario Precisamente El premio más revolucionario Porque es justamente El premio de la Unión De Sus Escritores Revolucionarios Y el premio obtuvo El libro obtuvo ese premio Y ese libro Inmediatamente fue publicado En Francia Por la editorial Dice Una editorial Que tradujo Los cincuenta y pico Poemas en menos de un mes A toda máquina Y que metió O puso por fuera Una banda insidiosa Que decía Se puede ser poeta en Cuba Con lo cual Quería decir Que no se podía Ser poeta en Cuba Yo me beneficiaba Con la situación internacional Yo tenía Con este hecho Una doble Importancia La importancia intelectual Y la importancia política Era intelectual Porque un grupo De escritores Y de críticos De primera fila Me otorgaban Un premio Nacional de literatura De un país En revolución Y político Porque este libro Marcaba la culminación De lo que yo imaginaba Que era mi triunfo Frente a la revolución El triunfo El triunfo De mis ideas Yo pensé Que el Fuera del juego Este libro Marcaba el triunfo De mis posiciones Yo me Consideraba Un intocable Típico Como el que existe En los países Socialistas Esos escritores Que como ustedes saben Escriben sus libros Los publican Clandestinamente Fuera de sus países Se convierte En intocable En hombres Querían un estado Poder tocar Y yo quería Yo pretendía Objetivamente En ser Un intocable En imponer Mis ideas políticas En convertirme En el único Escritor Con mentalidad política De este país Y en eso Residía mi fatuidad Mi vanidad Mi petulancia Literaria Y sobre todo Todo siempre Vinculado al extranjero Siempre Vinculado al extranjero Yo Hablé con muchos Extranjeros Además Por ejemplo Con el Karo K.S. Karo El escritor Del periodista Polaco Francés Yo a Karo Le hice Pomposos análisis De la situación Política Cubana Le hablé Siempre Con un Sentido De roquista Con un Ánimo Crítico Amargo Contra Revolucionario De la revolución Cubana Y Karo Que era Un hombre Que quería oír Esas cosas Porque Karo Es un hombre Amargado Un hombre Que es un Polaco Hombre Exiliado De su país En París Karo Quería oír Esas cosas Las oía Y las recogió Y en su libro Eberto Pabin Es el único Personaje Uno de los pocos No digamos Que el único Uno de los pocos Personajes Revolucionarios Y simpáticos Y lo mismo Ocurrió Con el viejo Agrónomo Francés Contra Revolucionario René Timón Entusiasmado Cuando me recibió Me citó Me llamó Me pidió mis opiniones Yo arremetí Contra la unión De escritores y artistas De Cuba Contra la revista Verde Olivo Yo dije que la revista Verde Olivo Me había atapado injustamente Siempre con argumentos policiales Yo dije que el escritor En Cuba no significaba absolutamente nada Que no era respetado Que no valía nada Yo ataqué consuetudinariamente A la revolución Y no digamos Las veces Que he sido injusto E ingrato Con Fidel Injusto e ingrato Con Fidel De lo cual Realmente Nunca me cansaré De arrepentir Ni solo El deseo Realmente La demencia Con que quisiera rectificar Esa ingratitud Y esa justicia Podría Si no compensar Por lo menos Aclarar en algo Lo que no era más Que una cobardía Y una actitud Contra revolucionaria Porque en el año 69 Cuando con motivo De mis posiciones Yo estaba sin trabajo Le escribí una carta A Fidel Casi de inmediato Me contestó esa carta En la carta Yo le planteaba Que estaba sin trabajo Y que quería trabajar Casi de inmediato Recibí una respuesta De Fidel A través del rector De la Universidad De La Habana Me dieron trabajo En la Universidad De La Habana De acuerdo Con mis actitudes Y con mis deseos Me dieron trabajo En la Universidad De La Habana Pero es que yo no Cese En mis posiciones Por ese trabajo Por ejemplo Ustedes recuerden Mi recital El título ¿Cómo se llamaba Ese recital? Se llamaba Provocaciones